Señora, ¿cómo está? Muy cordiales, buenos días. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo se llama usted? Felipa Serrón. Felipa Serrón. Antes de tomar los productos, ¿qué es lo que sentía usted de la línea de Ángel Breña? Un poco de cansancio, ¿no? No tenía tanto ánimo. Cansada, me sentía cansada. Cansada, agotada. ¿Los huesos cómo estaban? ¿Los músculos? Por eso, como... Adolorido. Adolorido, cansado, con dolor, ¿no? Ahora están full pilas. ¿Qué más? ¿Y cómo estaba el estrés? Ah, ahora duermo mejor, sí. Ahora duerme mejor, ya no tiene estrés. Y aparte de eso, ¿el sistema digestivo? ¿Cómo están las vías urinarias? Ah, eso ya no siento, pues de verdad, ahora sí. Ahora está mejor. Usted está tomando los productos de la línea Ángel Breña. Sí, sí. Correcto. ¿Le recomendaría usted a las personas que consuman estos productos? Claro, claro, porque es bueno. Mira, este, yo anteriormente me estaba pesada, agitada, no sé, no podía dormir y ahora estoy bien. Feliz. Duermo bien, tengo que poner mi despertador y a la hora exacta me tengo que levantar. Le he cambiado la vida y se despierta con ganas. A ver, unos pasitos, un movimiento ahí. Para que los amigos estén así felices y contentos, estamos aquí. Bueno, quien les hable es Ángel Breña, analista químico y especialista en medicina alternativa. Estamos aquí entregando los productos con mucho cariño, con mucho amor a la persona. Y aquí están los testimonios, y ahí están los productos que están al alcance de todos y dando testimonios. Bendiciones, muchísimas gracias, hermanita linda. Gracias, gracias.